Bendiciones a todos hermanos Estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión pues quiero compartirles El tutorial de la canción Hay un poder que consume Esta ha sido otra sugerencia que me han estado pidiendo Y pues con todo gusto Voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos Para que ustedes se la puedan aprender La canción es esta que dice Hay un poder Que consume En mi Corazón Fuego divino Que quema Y no Se puede apagar Ok entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer mi menor Y al mi Le vamos a agregar este re Hay un poder Luego hacemos la y vamos a hacer este acorde así Que sería la Sol, si, do y mi Luego volvemos otra vez a mi menor En mi Corazón Y hacemos un si suspendido Para hacer rápidamente si mayor Y volvemos a repetir otra vez Mi Mi menor Mi menor Fuego divino La Que quema Volvemos a hacer mi menor Y no Rápidamente si mayor Se puede apagar Y terminamos en mi menor Otra vez Otra vez Hay un poder Que consume En mi Corazón Fuego divino Que quema Y no Y no Se puede apagar Y una forma de llevar el bajo Bueno yo en lo personal lo toco más o menos así Lo que voy haciendo Si el acorde de mi Es mi Sol Y si Voy ocupando lo que es esta nota Mi Si Y repito otra vez aquí arriba La octava que sería Mi Un ejemplo Mi Si Mi Mi Si Mi Y si hago si voy a hacer Si Fa sostenido Si Entonces sería algo más o menos Y el acorde lo voy llevando algo más o menos Si Si me paso así Sería Hay un poder Que consume En mi Corazón Algo divino Que quede Y no Se puede apagar Ok Entonces prácticamente Esos serían los acordes de toda la canción Espero que este tutorial les sirva Como Como siempre les digo Y también Suscríbanse Denle like Y comenten Que estoy pendiente de los comentarios Que ustedes hacen en mi canal Bendiciones a todos